Sabes que yo nunca te fallaré, mi corazón no te abandonará Cuando nadie tengas a tu lado, yo estaré allí por ti Sabes que yo nunca te fallaré, mi corazón no te abandonará Cuando nadie tengas a tu lado, yo estaré allí por ti Sabes que yo nunca te fallaré, mi corazón no te abandonará Cuando nadie tengas a tu lado, yo estaré allí por ti Sabes que yo nunca te fallaré, mi corazón no te abandonará ¡Hasta siempre carbón! ¡Hasta siempre! ¡Hasta siempre! ¡Hasta siempre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!